Los paneles solares llegaron, por ejemplo, a México apenas en 2007 y se sabe que ahorran energía, pero se tiene la idea de que son muy caros. Entonces, ¿vale la pena ponerlos en tu casa? Caro es seguir pagando tu recibo. Solo en 2020, la demanda mundial de esta tecnología incrementó en un 15%. El fotón impacta la celda y hace un desprendimiento de electrones y eso produce energía. ¿Cuánto cuesta una instalación de paneles solares? Lo mínimo que te instala generalmente una empresa son cuatro paneles. Con el paso del tiempo, el costo de la instalación de los paneles solares se ha venido modificando. Uno muy básico, por ejemplo, para un hogar puede oscilar entre los $36,000 y $40,000 mexicanos, actualmente, que equivale a unos $1,800 o $2,000 estadounidenses. Obviamente hay que entender que esto es financiable, ¿no? Donde puedes dar un porcentaje pequeño y lo demás en pagos, que a final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Que sea fácil adquirirlo para que después de pagado tu sistema ya dejes de pagar tu recibo y pues ya sean puras ganancias, ¿no? Esa instalación o inversión hará que disminuya el pago de tu recibo de energía eléctrica. ¿Cómo funciona? Con un sistema interconectado, el más común, los paneles transforman la energía solar y la mandan a un aparato que se llama inversor de corriente para que la uses en tu casa. La energía sobrante no se acumula y por lo tanto, se le vende, entre comillas, al operador central, en el caso de México, a la CFE, generando como dueño de la casa un saldo a favor que se compensará cuando utilices energía. Se manda a un cliente, que en este caso se llama CFE, para que te conviertas en un cogenerador, ¿no? CFE te empieza a recibir la energía y te lo acredita como saldo a favor. Y esta energía a favor tú la vas a consumir cuando tú la requieras, en las noches, en días nublados, cuando la energía solar no esté presente. Con la inversión por la instalación y el consumo en tu casa, ¿vale la pena poner paneles solares? No para todos, porque si tu consumo es bajo, el retorno de inversión será a largo plazo y la garantía de los paneles generalmente es entre 20 y 25 años. ¿A quién le convienen entonces los paneles solares? A los que pagan más de mil pesos mexicanos o el equivalente a 50 dólares en su recibo. Ya con eso que nos queda claro de la tarifa, ¿cuánto podría o cuánto tiempo es el promedio para entonces retorno de inversión? Estamos hablando de, depende de cómo lo estás pagando, si fue financiado, etcétera, pero oscila entre los 2.5 años hasta los 3.5 años y si lo deduces fiscalmente todavía se va más abajo. Ese es el sistema más común, pero existen otros más sofisticados y costosos, como los que generan alta producción de energía en ambientes nublados o sin sol, o los híbridos, con baterías de litio que acumulan la luz para utilizarla después. Acá en este caso, como hay un depósito, una batería donde guardar la energía, pues entonces simplemente se desconecta la red, pero tú sigues manteniendo luz. Hasta que esa batería está en un límite, me imagino, ¿no? Tiene 15 kWh, que es energía para una casa promedio casi dos días. La energía solar es limpia porque no genera gases de efecto invernadero ni contaminación durante su uso, reduciendo la huella de carbono, pero todavía no es accesible para todo. La buena noticia es que a medida en que aumente la demanda y la tecnología evolucione, los costos de instalación seguramente disminuirán. Con producción de Alejandro Guerra, imágenes de Alejandro Sandoval y edición de Itzel Robles, para Badabun, José Ibarra. Siempre en la noticia.